Boceni para el golpe de cabeza, Maturro va, Maturro va, está Maturro para buscar el golpe de cabeza les dije que tengo una sensación de que Maturro va a conectar a un cabezazo que pueda terminar en gol va Díaz, va Boceni, va Díaz para el córner, Boceni viene, Maturro viene, va a saltar, Maturro no llegó quedó mal, quedó Maturro, puede venir, le enganchó, está en el área, tiró, rebotó, viene, está, ¡goool! ¡Gol, Luciano! ¡Gol! 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 ¡Gol, Uruguayo, Luciano, Rodríguez, Luciano, Luciano, se avanza el cuerpo técnico de Uruguay, Luciano Rodríguez, fue a buscar a Maturro, la peleó en el área, pudo ver si el gole, Maturro tiró, quedó bollando, y el olfato goleador, apareció, les dije, puede ser, en el último partido del campeonato, el gol de Luciano Rodríguez, el hombre lo avanzó americano, el gran jugador de Uruguay en la Copa Sudamericana, señores, señores, apareció Luciano Rodríguez, para votar cerca del minuto 41, el tanto que le aportó el score, el tanto que le pone Uruguay arriba el marcador, el tanto que le pone Uruguay con una mano en la Copa, el tanto que hace saltar a todo un país, el tanto que ha hecho llorada más de uno, estamos a cuatro minutos del final del partido, el goleador, el hombre de Liverpool, con golpe de cabeza corto contra el poste derecho, Luciano Rodríguez, pone Uruguay arriba, Uruguay cerca, va a ser el mejor del mundo, en categoría de sub-20, Luciano y el gol, explota el jugo en un país. Qué emoción Germán, qué emoción, sinceramente estoy hasta las lágrimas, porque la verdad que estos burices, todos los goles se chequean sin duda, por el tema del posible upside, la verdad, gran jugada, Maturro ahí como la jopió, la dominó un poquito, rebote de la defensa italiana y llega con ese cabezazo, Luciano, para dar el gol que era lo que decíamos, se lo merecía. ¿Por qué? Porque estaba con una sequía y esperábamos que la sequía se rompiera en esta final. ¿Y en qué minuto se rompe Beto? Sí, realmente, habíamos tenido la oportunidad de hacer antes el cabezazo. ¿Qué? ¿El barro? Sí, va a haber un chequeo, pero no hay ninguna jugada ilícita, es para nada, no hay outside, no hay falta, no hay absolutamente nada. A no ser que le cobren infracción a Maturro por levantar la pierna en el momento que intenta jugar. Ahí puede ser una jugada peligrosa. Lo único raro que veo es que puede ser interpretado. A no ser que lo quieran cocinar a Uruguay, ¿no? Porque acá yo no veo infracción, a no ser que Maturro, cuando levanta la pierna, pone en riesgo la integridad física del rival. Vamos a ver, yo en primera línea no veo nada, pero yo hablo con el corazón, no veo la reiteración. Yo me saco la camiseta, pero yo tampoco veo absolutamente ninguna impresión, ¿no? No veo ninguna impresión, pero el público tiene sus cosas, ¿no? Vamos a hablar con el bar, es lo que estamos todos esperando, ¿no? Bueno, ¿cómo está Broly? ¿Cómo está Broly? ¿Cómo están los muchachos de Uruguay? Está el público rezando las tribunas para que acá no pase nada. Están los tres millones de uruguayos rezando también. Algunos con una cruz en la mano, algunos con la vida en la mano, algunos con la mano en el corazón, algunos rezándole a todos los santos para que acá no pase nada, ¿eh? Pero se está demorando mucho y esto me preocupa, ¿eh? A ver... ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Valió el gol! ¡Valió el gol! ¡Valió el gol! ¡Valió el gol de Uruguay! ¡Valió el gol de Uruguay! ¡No había nada! ¡Otra vez lo grita la gente! ¡Otra vez lo gritamos! ¡Otra vez nos emocionamos! ¡Después del incertidumbre! ¡Después del pánico! ¡Al borde del pánico estuvimos de la revisación del VAR! ¡No hubo nada! ¡Gol de Uruguay! ¡Estamos a minutos de ser campeones del mundo, Barneche! Yo le di mi impresión de que no había visto absolutamente nada ni el gol, ni el gol, ni el gol, ni nada y el VAR confirmó todo lo que habíamos dicho, ¿no? ¡Ahora hay que defender a muerte lo que queda! ¡Va a adicionar 10 minutos el árbol! ¡Va una pelota metida larga! ¡Va el cepillo! ¡Va el cepillo! ¡Sí, chiquitito! ¡Pero con un corazón enorme! ¡Con un corazón enorme! ¡La va a aguantar el cepillo! ¡Aguántela! ¡Aguántela, cepillo! ¡Aguántela que termina! ¡Rebotó y córner! ¡Uruguay terminará el partido del área rival! ¡Vamos, Uruguay! ¡Somos campeones! ¡Seremos campeones del mundo! ¡Se abraza Manchengo con el cepillo González! ¡Uruguay será campeón del mundo por primera vez en su historia en categoría sub-20! ¡Ya está, dice la hinchada! ¡Terminalo, sueco, terminalo! ¡La pelota que la va a buscar el cepillo González! ¡Vendrá la última! ¡Uruguay tendrá el último córner! ¡Después todos a la calle! ¡Todos a las principales avenidas! ¡Todos a las caravanas! ¡Todos a enrojecer la garganta! ¡De gritar sos campeón Uruguay! ¡Por primera vez en la historia del fútbol juvenil en categoría sub-20! ¡Le van a pegar Broly al punto de las lágrimas! ¡La pelota enviada a la punta derecha! ¡Lo va a terminar el árbitro! ¡Todavía no! ¡11 minutos con 32! ¡Broly al borde de la cancha! ¡Se da una explosión de emoción! ¡Allí hay un golpe! ¡Hay un golpe contra el capitán Luciano Rodríguez! ¡Hay un golpe contra el capitán Luciano Rodríguez! ¡Se cayó! ¡Un capitán que ha sido digno de ese brazalete! ¡Un capitán que ha sido un derroche de energía! ¡De actitud! ¡De ordenamiento! ¡De juego! ¡De fútbol! ¡Se va a terminar el encuentro! ¡Va a sacar Italia! ¡Lo va a terminar el sueco! ¡Lo va a terminar Niver! ¡Sacó violentamente el barrameta de esplancha! ¡Terminalo! ¡Sueco! ¡Terminalo! ¡Golpe de cabeza al medio! ¡Uruguay será campeón! ¡Uruguay será campeón del mundo! ¡Viene el pelotazo largo! ¡Defiendo Boseli! ¡Le queda la pelota todavía ahí porque lo domina Espósito! ¡La perdió! ¡Viene contra el golpe de Uruguay! ¡Viene por el cepillo! ¡Ahí pisó la pelota! ¡Está fundido! ¡Lo va a terminar el árbitro! ¡Terminó! ¡Uruguay! 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 ¡Te dije que te quería ver campeón! ¡Uruguay te dije que te quería ver campeón! ¡Y te dije que te podía ver campeón! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay el mejor de todos! Uruguay, el abasalto del fútbol mundial en categoría sub-20 Los muchachos salen desparrados en la cancha Hay que ver la emoción de los chicos uruguayos Uruguay, sos campeonato inobjetable, indudable No hay dudas que Uruguay fue el mejor en la final y en todo el torneo Cuando muchos no esperaban que Uruguay en este mundial llegara a lograr lo que logró Con lo que ha tenido enormes selecciones Pero hoy ha sido brutal, brutal, el campeonato mundial que ha jugado Uruguay ha sido enorme De la seguridad de Randa Rodríguez, de la seguridad de Rodrigo Chaga Lo que ha jugado el artiguense, que se metió en el equipo titular y fue brillante Que se adueñó del puesto, que fue magnífico Gracias Uruguay, gracias, gracias muchachos, gracias Gracias pelota de fútbol, gracias hermoso deporte Que nos da esta alegría interminable, que nos da esta galavía fenomenal Que nos da esta emoción hasta las lágrimas Lo van a saludar, como tiene que ser los muchachos uruguayos Al esfuerzo y al reconocimiento de los italianos Pero la fiesta es nuestra, la fiesta es uruguaya El festejo es nuestro pequeño país Este pequeño país americano Pero que tiene un corazón enorme Que ha dado tantos buenos jugadores a lo largo del fútbol mundial Y que hoy el destino quiso que Uruguay reservara este momento para estos muchachos Pudo haber sido en Malasia, no fue Pudo haber sido en Turquía, no fue Y bueno, el destino estaría reservado este momento para Roli Ni para sus dirigidos, para este puñal de uruguayos Y hay un artiguense, como estuvo en el Maracaná El león de Maracaná, Matías González Hoy tuvo un león de la plata Estuvo allí, jugando un partido memorable de Rodrigo Chaga Orgullo de este pequeño territorio De este puñado de gente al norte del país El abrazo de Maturro De un mundial soberbio Uruguay, sos el mejor Tacuarembó presente en el interior Presente en la plata Uruguay, sos el campeón del mundo Que lindo gritarlo Y que lindo decirlo Que lindo expresarlo Uruguay, sos campeón del mundo Increíble Germán, increíble Lo que estamos viviendo La emoción que tengo es impresionante Porque desde el sudamericano lo dije Cuando ya lo había, lo vengo reiterando Partido tras partido Desde el sudamericano Cuando supimos que Uruguay lo que tenía Lo que daba, la garra que dejaba Y luego cuando supimos que la sede iba a ser argentina A Uruguay le encanta dar la vuelta a la Argentina Y nuevamente, por cuarta vez Uruguay sale campeón en tierras argentinas Esta vez en un mundial sub-20 La tercera fue la vencida Que final, que partido Lo dejaron todos los brises Lo dejaron todo dentro de la cancha El futuro de esta selección La verdad que emocionante Emocionante hasta las lágrimas Como estamos todos Algo increíble Vivido La gente no lo va a entender Otros países no van a entender Cómo nos podemos emocionar con una sub-20 Pero no sienten el fútbol Ni la camiseta como la sentimos nosotros Es un orgullo para mí Estar comentando una final del mundo Aunque sea sub-20 Es impresionante lo que dejaron estos chiquilines en la cancha Y la verdad que me emociono Y es impresionante Que seamos campeones del mundo Qué final, qué partido que hicieron Merecidísimo Desde el minuto 1 Que Uruguay esté ahora celebrando su primera Copa del Mundo Bueno, hay lágrimas en la gente Emocion de las tribunas Las lágrimas en la cancha de los jugadores Lágrimas de los hinchas Lágrimas de los periodistas Emoción por todos lados Y estos muchachos Beto Con una autoridad futbolística enorme Yo hace mucho que miro fútbol Y hace mucho que arreglato fútbol Realmente nunca vi en una final Tanta superioridad de un equipo sobre otro Nunca vi Realmente en todas las finales que he visto Nunca vi en una final tan superior de un equipo a otro Y estamos jugando con equipo italiano Estamos jugando contra un equipo europeo No contra cualquiera No le ganamos a Túnez No le ganamos a Holanda A Honduras No le ganamos a Turquía Le ganamos a Italia A Italia Un fútbol europeo Con buenos jugadores Con jugadores que están jugando En equipos de la elite Del fútbol mundial Y estos muchachos uruguayos A corazón Agarra temperamento Pero buen fútbol Y hay que reconocerlo de Broly Lo táctico Lo ordenamiento El ordenamiento táctico La aplicación Que ha tenido estos muchachos La gran actitud Y el compromiso Con el trabajo Enorme Uruguay Ha sido campeón Sin lugar a dudas No hay duda No hay objeción De este título ganado por Uruguay Baraneche Si efectivamente Germán Lloran los italianos Porque perdieron Lógicamente Y lloran los uruguayos Porque ganaron Lógicamente Así que Son emociones distintas Lo mismo es la emoción Que tenemos nosotros Algunos más o menos Pero la emoción De ser uruguayo Como ve Uruguayo Sonriendo Y uruguayo Llorando Realmente son emociones distintas Pero aquí hay solo un hecho Significativo Que Uruguay Es nada menos Y nada más Que campeón del mundo Campeón del mundo No es campeón De chiquita Es campeón del mundo Un país tan chico Como Uruguay Pero políticamente Realmente Es grande Enorme Bueno Pero se mete Y esports Duelo De chiquita De chiquita De chiquita Que nessun Un Chiquita De chiquita Gracias.